Tras el cierre parcial de las fronteras entre México y Estados Unidos para restringir el acceso a los turistas, las afectaciones entre vendedores y comerciantes de San Luis Río Colorado ya se están resintiendo en las bajas ventas que han registrado en los últimos días. Sin embargo, Enrique Orozco, consejera presidente del Consejo Coordinador Empresarial de esta franja fronteriza, comenta que las repercusiones de este cierre de fronteras podría afectar también al sector industrial, ya que si se agrava la situación de contingencia por el COVID-19, la falta de insumos y mercancías podría causar el cierre de maquiladoras y el despido masivo de miles de trabajadores en la región. Los insumos o todas las materias primas que requieren las maquiladoras para el ensamble de productos, si esto llega a generarse en un bloqueo de plano en donde no se pueda uno cruzar y que se bloquee el acceso a tener esas mercancías, entonces, pues te imaginas lo que va a suceder, que las empresas maquiladoras tendrían que cerrar sus puertas y echarían a miles de trabajadores afuera. El empresario señala que esta sería una de las principales afectaciones que se dará con el cierre de las fronteras, esto sin contar las afectaciones en la economía de los comerciantes locales, tanto en México como de Estados Unidos, quienes ya se están viendo seriamente afectados por la falta de turistas en el cruce fronterizo. Además, comenta que existe una serie de necesidades en cuanto a servicios turísticos y médicos, así como una planta de aseguranza que maneja una cantidad considerable de trabajadores que laboran en Estados Unidos, pero tienen seguros en México, y asegura que si la contingencia continúa de esta manera, representaría otro golpe a la economía mexicana, ya que dejaría de haber esta derrama económica. Podemos ver lo que los que tenemos o teníamos alguna costumbre de ir y comprar, de ir a ver qué agarramos de ropa o cosas por el estilo, de alguna forma secundaria no importará tanto, pero sí la adquisición de materias primas, de artículos para ensamblar aquí en México, esto sí creo que impactaría de manera masiva en un grave problema muy serio, porque la gente, hablo de miles de trabajadores, dejarían de tener un empleo, de tener un ingreso, y esto pues sí se vendría en un caos definitivamente económico en la región. Finalmente, criticó la falta de coordinación por parte de los tres niveles de gobierno en esta frontera, ya que considera que el gobierno municipal debería estar trabajando en coordinación al Estado y a la Federación en cuanto a las medidas de prevención. Definitivamente, la descoordinación para poder tomar acciones tendientes a abatir o minar el contagio y el problema que se tiene, que no se tiene entre ayuntamientos y gobiernos de los estados y federación, es evidente. Ahorita aquí debería andar el ayuntamiento agarrando, haciendo notificación de cómo diablos deben de agarrar y comportarse, lo que sea, en coordinación con la autoridad. Cristian Arellano, Meganoticias.